Acción, bueno, qué decir de un partido de semifinal, yo creo que ha quedado demostrado que por desgracia Pío, después de haber hecho una fase estupenda, pues llegó muy corto de fuerzas y pudo la juventud de estudiantes y el mayor ritmo imprimido en todos los aspectos, ya no solamente ofensivos a nivel de sacar contraataques, sino todo ello gracias a una excelentísima defensa que les daba opción a rápidas transiciones, a llegar, a hacer su ritmo y obviamente Pío, pues yo creo que ha sufrido por eso, porque hoy Laura Grande y Marchantal, sobre todo en los minutos finales, estaban ya muy cansadas y el hecho de defender defensas individuales constantemente, cambiando en todos los bloqueos con cambio, pues eso lleva a un desgaste que después de cuatro días pasa factura. Una lástima porque han desarrollado un juego estupendo, una lástima por la gente que llenaba el padellón y animaba a su equipo, pero también hay que reconocer que Estudiantes ha hecho una magnífica campaña, empezó mal y jugadoras como Sandra Higuera-Vide han demostrado su excelente estado de forma y su gran nivel y su gran experiencia en el paso por Liga Femenina y acompañadas de una Laurita Herrera, acompañadas de la experiencia de Vilouta o de Erika Gómez en cuanto a edad, y esto han hecho posible que Estudiantes se lleve un ascenso también muy merecido, porque creo que hoy realmente fueron mejores que Pío. Pío hoy pagó la falta de rotación en el banquillo y le pasó factura. Una verdadera lástima, sobre todo porque puedo asegurar que sé cómo se siente su entrenador de perder una fase en casa.